Esto es Leyendas en Dibujitos. El día de hoy presentamos el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, la leyenda del Rey Justo y sus valientes caballeros. La leyenda del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda es una de las historias medievales más emblemáticas de la literatura. Esta leyenda narra las aventuras del Rey Arturo y sus nobles caballeros y la búsqueda del Santo Grial. La historia explora temas de justicia, honor, lealtad y la búsqueda del ideal caballeres. Arturo, según la leyenda, era el hijo del Rey Uther Pendragon y de la reina Ygrant. Fue creado en secreto por el mago Merlin para protegerlo de los enemigos de su padre. Cuando Uther murió, el reino quedó sin gobernante legítimo y Merlin colocó una espada mágica, Excalibur, en una piedra con una inscripción que decía que quien pudiera sacar la espada sería el verdadero rey de Inglaterra. Arturo, entonces un joven desconocido, fue el único capaz de extraer Excalibur de la piedra, demostrando su derecho a ser rey. Con el apoyo de Merlin y sus seguidores, Arturo fue coronado y comenzó su reinado en Camelot, un reino fundado en los principios de justicia y honor. Más adelante, Arturo estableció la Mesa Redonda, una mesa sin cabezas donde todos los caballeros tenían igualdad de voz y voto. Entre los más famosos caballeros estaban Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir Percival y Sir Galahad. Cada caballero juraba proteger el reino, defender a los débiles y buscar aventuras para demostrar su valor y la alta. Bajo el liderazgo de Arturo, los caballeros emprendieron numerosas aventuras. La más famosa de todas fue la búsqueda del santo grial, el cáliz que Jesús usó en la última cena y que se creía tenía poderes milagrosos. Sir Galahad, el caballero más puro y virtuoso, fue quien finalmente encontró el grial, pero su visión y la consumación de la búsqueda representaron el principio del fin para Camelot. La paz en Camelot se vio amenazada por la traición y los conflictos internos. La relación entre la reina Ginebra, esposa de Arturo y Sir Lancelot, uno de los caballeros más leales, causó una gran división. Además, Mordred, sobrino de Arturo, buscaba el trono para sí mismo. La batalla final entre Arturo y Mordred resultó en la muerte de ambos y la caída de Camelot. La leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda nos ofrece varias lecciones importantes. El ideal de la caballería, la historia subraya los principios de honor, justicia, lealtad que los caballeros seguían y ofreciendo un modelo de conducta caballeresca. La igualdad y la unidad. La mesa redonda simboliza la igualdad y la unidad entre los caballeros, mostrando la importancia y la colaboración y el respeto Mord. El costo de la traición. Las traiciones y los conflictos internos llevaron a la caída de Camelot, ilustrando cómo la deslealtad y la falta de unidad pueden destruir incluso a los reinos más fuertes. La leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda es una narración épica que explora la búsqueda de ideales elevados, la importancia de la justicia y los peligros de la traición. A través de esta historia, podemos reflexionar sobre los valores de la caballería, la importancia de la igualdad y la colaboración y las consecuencias de la deslealtad. Bueno, con esto estamos terminando. Recuerda que nosotros siempre te recomendamos leer las obras completas. Nos vemos más adelante. Esto fue Leyendas en dibujitos. Hasta pronto.